Guayna, 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 mami, baila, baila Esa, esa, esa nena está dura, mírala como se venea Me tienes loco, you know, vellan que algún flow va a ee Y tu figura, me gusta como te meneas Tu piquete y tu flow bailando de bobo así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano Ay, rico nos vamos, a tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' punta cana, no escapamos y él traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte, baby, le he echado al pana Dile que conmigo te quedaste Y él traje baño, poder quitarte, ese cuerpito no se comparte Baby, le he echado al pana, que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el janguejo Marihuana y fumateo Laico y lo tejo, tejo Y a lo loco conmigo Toda la noche castigo Hago el diente contigo Laico y lo tejo, tejo Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saka White Black Reggie el auténtico Anuel La industria X Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah 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 Gracias.